Efectivamente se ratificó lo que se había aprobado en el Congreso de CONADU, que es paro 24 y 25, y después participar también del paro general que se va a dar el día 30. Eso se acordó y después se acordó llenar de actividades adentro, poner en visibilidad el conflicto salarial, que también es una problemática que impacta sobre nuestra obra social, dado que los últimos acuerdos que han sido no remunerativos, no va a plata para la obra social. Y nuestra obra social se empieza a complicar. ¿Son varios los puntos del reclamo? Sí, son varios. Los puntos del reclamo están esencialmente en tres aspectos. Lo salarial, por supuesto, porque nosotros lo primero es los trabajadores de la educación nuestra, de la universitaria, y las trabajadoras, primero lo salarial, luego también es la obra social, porque está muy perjudicada, ya lleva 6 millones de pesos menos de ingresos en base a esta cuestión de lo no remunerativo, y también los jubilados, porque al ser no bonificable impacta sobre las jubilaciones. Pero aparte de esos dos aspectos complicados, también entendemos que, o sea, lo salarial y la obra social, entendemos que el presupuesto universitario se ve perjudicado, aunque parezca que hay un flujo de dinero, que es cierto, pero lo real es que esto va impactando lentamente en el presupuesto universitario. Por lo que nosotros siempre decimos, el ajuste que han tenido del presupuesto, está lejos de la inflación de los principales insumos que tiene la universidad. Los principales insumos de la universidad son servicios, que todo el mundo ya no hay por qué explicar lo que aumentó, por ejemplo, la luz, combustibles, que también todo el mundo sabe lo que aumentan los combustibles, que son los viajes de estudio de los estudiantes, y luego drogas que están valoradas en dólares, como la mayoría de los que se compran están tasadas en dólares. Tampoco vale la pena explicar la escapada del dólar. Entonces, por más que el presupuesto haya tenido un ajuste del año pasado, que lo tuvo, que inclusive estuvo por debajo de nuestro ajuste salarial, que fue el 41% como cierre final, también está perjudicada en un porcentaje mayor por esta cuestión que estoy planteando. El gobierno ya suspendió el inicio de la paritaria 2019. ¿Cree que puede haber un próximo encuentro teniendo en cuenta las elecciones nacionales de este año? ¿Va a ser más fácil la negociación? No sé si va a ser más fácil. Sí sabemos que la preocupación que hoy tiene el presidente de la Secretaría de Política Universitaria es solucionar en primera instancia el problema salarial docente, para evitar el conflicto. Pero ya arrancaron mal, porque levantaron la primera mesa de negociación salarial de la paritaria de 2019, que era el 22, hoy la levantaron. Creemos que van a llamar, mañana o pasado mañana van a llamar a una paritaria, pero hoy por hoy la mesa no se levantó. ¿Cómo se levantó? Como ya se había planteado un paro 24 y 25, si es que no se arreglaba, si es que no había una propuesta razonable, la Secretaría de Política Universitaria lo interpretó como una amenaza. Entonces directamente dijeron, bueno, entonces nosotros levantamos la mesa de negociación. Bueno, a ver, es como todo tipo de tratativas de tensión de poderes. Nosotros como trabajadores tenemos que decir, si vos no me das esto, vamos a hacer una medida de fuerza, porque es la lógica. El arreglo nuestro del año pasado terminó en el 41% que todavía no lo hemos terminado de cobrar, y con cifras no remunerativas y no bonificables. Entonces, está claro, hasta el 26% se va a blanquear ahora, pero en realidad estaba blanqueado 15%, nada más. O sea, hay un 11% que se termina de blanquear ahora. Pero esa cuenta te da que tenés todavía, para llegar al 41%, hay un porcentaje que más o menos es un 14% que no se arregló. Entonces, bueno, tenemos que terminar de arreglarlo, porque el 3% que nos decían que estaba dentro del acuerdo, o sea, donde llegamos al 44%, en realidad esos 3 puntos son de adelanto de la paritaria 2019. O sea, la 2018 termina clavada en 41%, y la inflación estuvo lejos arriba del 41%. ¿Qué humor advirtió entre los docentes en las asambleas? ¿Qué se manifiesta? Todavía creo que están fríos. O sea, hay enojo cuando uno conversa con los compañeros y las compañeras, todos plantean que es un desastre, que no estamos bien, pero todavía es como estas cuestiones hasta que no empezás a poner en movimiento. No nos olvidemos que hace muy poquito que empezó la actividad plena de la universidad. Hay otros sectores que están en un conflicto también, tal vez más grave que el nuestro, como son los investigadores de CONICET. Y donde nosotros estamos atravesados, va todas las universidades, pero la nuestra es importante, sobre todo en algunas facultades más que en otras, pero nosotros estamos planteando también trabajar juntos con los investigadores, que hay una corriente que los nuclea. Quisiéramos trabajar con los estudiantes, nos complica mucho porque no tenemos prácticamente diálogo con la FUR. Le hemos planteado varias veces de reunirnos, de conversar, pero bueno, la FUR no ha dado respuestas claras al respecto. Por lo tanto, los vamos a volver a invitar, no vamos a dejar de invitarlos nunca porque nosotros nos gustaría que desde el punto de vista institucional podamos estar trabajando juntos como lo hicimos en años anteriores. Hasta ahora no lo podemos hacer, entonces vamos a trabajar con distintas organizaciones de estudiantes, que hay varias, pero para nosotros los estudiantes tienen que estar unidos a los docentes porque no somos algo que está así como un ente invitado, nosotros somos una parte central porque hay estudiantes porque hay docentes y hay docentes porque hay estudiantes. O sea, tanto uno como otro sector son sustanciosos. Estar separados en esta pelea no nos beneficia a ninguno de los dos porque continuamos con un conflicto más largo y perjudica a los estudiantes. Y entonces, de esa manera, se perjudica todo el sistema educativo.